hola mi gente guapa que me está viendo en este momento si estás viendo este vídeo es porque no te has suscrito te invito a que te suscribas active la campanita y veas cada uno de mis vídeos pues tendré más invitados sorpresas más vídeos divertidos hablaré más de dragon bolsetas invitaré a más artistas importantes de la ciudad de bonaventura así que activa la campana y suscríbete a mi canal kit 3 núñez